Entre los cerros está este pueblo, por las mañanas lo baña el sol. Con sus manitas siempre benditas, la candelaria da bendición. En esta tierra que sacó a Tetla, yo vine al mundo, aquí nací. Hoy estoy lejos y no por eso, de donde vengo me olvidaré. Pueblo querido, yo no te olvido, siempre te llevo en mi corazón. Fue mi destino, quien te ha escogido, o simplemente lo quiso Dios. Por esas calles, cuando era un niño, con pies descansos yo caminé. Aun con eso viví contento, hoy me la rifo pa' merecer. A Dios me pido, que cuando muera, con esta tierra me han de cubrir. Quiero quedarme junto a los míos, después de todo yo soy de aquí. Pueblo querido, yo no te olvido, siempre te llevo en mi corazón. Fue mi destino, quien te ha escogido, o simplemente lo quiso Dios. Pueblo querido, yo no te olvido, siempre te llevo en mi corazón. ¡Gracias!